Al corte de cinta Con el mayor honor del mundo invitamos también a la maestra Ana Lluvina de Bertrán para el corte de cinta acompañando a todas estas autoridades que hemos nombrado invitamos para acompañar a las autoridades que van a proceder al corte de cinta al diputado nacional por Rivera señor Eduardo Rodino Varela Gracias por ver el video Gracias por ver el video Acompañando el corte de cinta escucharemos Diana de Palleja primera parte por la banda del regimiento de caballería número 3 de Rivera Acompañando el corte de cinta Acompañando el corte de cinta Acompañando el corte de cinta En forma posterior al local inaugurado Para cuya visita invitamos a todos los presentes les recordamos nueva actuación de las bandas que encargan este acto por 18 de julio y en la plaza de la plaza de la plaza de los 33 oriental A todos, muchas gracias Acompañando el corte de la plaza 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 de Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ... 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 Estamos con la directora del flamante jardín de infantes número 138, directora de hace muchos años, maestra Miriam, contenta con la tarde de hoy. Bueno, estoy tan emocionada que ya no tengo ni voz, la verdad que es un día muy especial, pienso que para el Rotary Club, al haber podido concretizar toda esta obra tan grande y para nosotros recibir el local escolar y para todas las personas que colaboraron en esta obra. Bueno, es tanta emoción que ya está llorando y todo, y bueno, como que no tengo más palabras para hablar. No vamos a comprometer a que siga hablando, pero muchas gracias por sus expresiones, pero también la mayor de las felicitaciones y que disfruten este hermoso local. Bueno, el local está abierto para todos, para la prensa, para todos los padres, para todos los vecinos de ranqueras, para todo el pueblo, y espero que el Rotary Club continúe con nosotros, como lo ha hecho desde el año 85, hasta la fecha. Muy amable. Gracias, Miriam. ¿Le dio un compromiso? ¿Esta es la nota que tiene que ver? Ya te voy a conmigo, pero qué nota van a hacer. La suya la van a hacer. Sí, usted oye mucho. Estamos con dos personas muy vinculadas sentimentalmente y materialmente a esta obra. El procurador Carlos Salmentón por Rotary Club y la maestra Ana Yudina de Bertrán. Un placer tenerla por acá con nosotros en Tranqueras inaugurando este Jardín de Infantes. Y yo emocionadísima de ver una obra que muchos de ustedes consideran concluida, pero yo digo obra concluida, obra que hay que empezar de nuevo. Porque hay tanto que hacer en un jardín de infantes, empezando por comprender a los niños. Porque de alguna manera comprender a los niños y después entender al hombre. Así que la gente de acá, de Tranqueras, ha demostrado que conoce los derechos y los deberes de los niños, que los ha apuntalado, los ha ayudado. Y yo les pido y les auguro que sigan esta maravillosa obra que han emprestido. Carlos, entre todos los sentimientos encontrados en la tarde de hoy, la presencia de ella seguramente es algo más que significativo. Bueno, recién le terminaba de decir que para nosotros, para nosotros los tranquerenses todos, para los rotarios en particular, es un motivo del mayor orgullo porque, y es importante que la población sepa, que la gestora, que es la dueña de la idea de los jardines de infantes en el país, que fue la que en un momento quizás lanzó la idea, y bueno, y como lo dijo el consejero Nadruz, esa semilla cayó en tierra fértil en suelo tranquerense, pero la verdad que el mérito se le dio a ella, que fue quien se preocupó para que los niños tuvieran esa cobertura hasta ese momento, que estaba dejada de lado. Coayubada, obviamente, por el esposo que también es maestro, como lo hemos dicho, el maestro Bertrán, y que regía los destinos de la educación cuando era consejero de Educación Grimaria. Obviamente, bueno, no hay palabras, no creo, para expresar, y la alegría de ver cuando presenciamos, después de tantos años, porque hace casi una década que no venía, y bueno, y en ese tiempo, y volver a tener la presencia en una circunstancia como esta, que es muy especial, porque es culminar una promesa que habíamos hecho, porque cuando inaugurábamos una casa alquilada, asumimos, y yo recuerdo que personalmente le dije, tenga la plena seguridad que el Rotary Club de extranjeras va a agotar esfuerzos para tratar en buena medida de solucionar este problema locativo de los alumnos, porque ya empezaba a funcionar en aquel entonces la escuela 138 Jardín Infante. Y bueno, y hoy con esa jovialidad, aparte se mantiene en el tiempo... Por suerte debe ser el que uno está activo, que trabaja, que piensa, que siempre deseo hacer algo más. Y una de las cosas que me gustaría hacer, pero que no tengo acceso, porque no soy rotaria, es que los rotarios de otros puntos del país, y sobre todo de Rivera, tomen como ejemplo lo que ha hecho el Club de Rotarios de Tranqueras. Muchas gracias por todo lo que ha aportado a Tranqueras y por su presencia hoy aquí. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.